Vamos a iniciar con la obra, como decía el hermano Manuel, El enigma del hombre. Antes de eso, quiero hacer un pequeño recorderis de lo que es la ciencia Rosa Cruz. El objeto del estudio de esta obra, El enigma del hombre, no es en realidad el de enseñar nada novedoso, sino el de ayudar con nuestra relativa experiencia de estudiantes al logro de una comprensión y orientación de conjunto, buscando facilitar así el arduo trabajo de concatenación de ideas y armonización de pensamientos de las diversas filosofías que sirven en pro del mejoramiento del mundo. Ante todo y por encima de todo, debemos luchar contra el fanatismo, o sea, la limitación de pensamiento, pues uno de los principales objetivos de la fraternidad Rosa Cruz es el de liberar la conciencia de toda limitación y que pueda armonizarse con el infinito. El Rosa Cruz no es un creyente. El Rosa Cruz debe ser siempre un investigador que marcha en conocimientos de lo particular a lo universal, aumentando su fortaleza, no por la creencia, sino por la sapiencia, no por lo que otros dicen, sino por lo que él constata que es realidad y de ello hace su verdad. La ciencia de Rosa Cruz no es una escuela de dogmas, sino una filosofía de conocimientos físicos, psíquicos y espirituales, abarcando en su orientación ideológica todas las doctrinas y todos los aspectos místicos de la vida que están apoyados en la realidad de la conciencia y no en los conceptos limitados que por el egotismo de intereses creados. Por lo tanto, la escuela Rosa Cruz es la realización del sentir en su más delicada como severa expresión. Cuando un estudiante sincero estudia una ciencia o una filosofía, lo primero que debe conocer a fondo es el valor filológico de la palabra o palabras que sirven de fundamento a la estructura de la filosofía o de la ciencia de su interés. Entonces, tengamos esto como norma y será esto una gran llave para comprender la sabiduría Rosa Cruz. Veamos las dos palabras consagradas fundamento de la escuela ecléctica más extraordinaria que conozcamos. La rosa en su estado natural es una florecilla pequeña, insignificante, sin belleza y sin aroma. La rosa de los jardines es fruto del cuidado y atención del jardinero, quien a través de los tiempos ha logrado producir gracias al arte esa huella flor de profundo esteticismo y delicado aroma que produce éxtasis a los que perciben sus sutiles esencias. Análogamente, el alma del hombre, insignificante, pequeña, sin importancia, sin trascendencia, y así permanece en multitud de seres humanos que no se dan cuenta que no ponen atención y no descubren que en la hondura de su ser existe la semilla, la causa génesis de un poder con capacidad de engendrar seres, de expandirse, de aumentar su vitalidad y prolongar la vida, de crear aspiraciones y deseos para realizar conquistas, de pensar para establecer diferencias en las cosas, de imaginar y despertar el sentido de la armonía y de la belleza que es el primer gran paso hacia la espiritualidad. La cruz. La cruz es el símbolo viviente y real de la materia, pues estudiando cuidadosamente todos los fenómenos activos de la sustancia universal, veremos siempre el poder virtual de la cruz, pues solamente al cruzarse, mezclarse los elementos, se generan nuevas formas y se perpetúan la vida a través al actuar en ellas. Ningún fenómeno de la naturaleza puede venir a la existencia sin la actuación cruzada de dos fuerzas, de las cuales una es positiva o masculina, llamada Yod, por los cabalistas, y la otra pasiva o femenina, llamada G. La cruz ha sido sagrada en todas las etapas de la humana civilización, y no hay, por lo tanto, religión alguna que no vea en ella el misterio de los misterios en la actuación permanente de la vida. En el centro de la cruz magnética del logos está el poder que mantiene y sostiene la armonía de las esferas, he ahí el poder innegable de la cruz. El verdadero estudiante de Rosa Cruz debe estar abierto a todo conocimiento y amar ampliamente la vida. El mal es el producto de la ignorancia y el bien lo es del conocimiento aplicado. La contraparte del temor es el amor a toda vida, y esta es como la luz del sol que calienta y activa el proceso de la evolución. Toda fuerza que actúa en la naturaleza es de expresión divina, y el verdadero Rosa Cruz debe conocerla para guiarla y dirigirla si es de naturaleza inferior, o para ser guiado por ella si proviene de las altas esferas de la conciencia. Iniciamos el estudio del Enigma del Hombre por el maestro Israel Rojas Romero. En la primera etapa, la primera edición, el maestro colocó el siguiente prólogo. Esta obra, que con fraternal amor ofrecemos a todas las almas sedientas de luz y de verdad, ha nacido al calor de un ideal. La humanidad se encuentra en un estado caótico debido a la falta de comprensión de lo que es la naturaleza y el ser. La naturaleza, en su maravilloso conjunto, se compone de millones y millones de sistemas de mundos que componen el espacio sin límites, obedeciendo a una inteligencia que los dirige y mantiene en completa armonía. La ciencia busca la causa fundamental de los extraordinarios procesos naturales verificados en el seno de la creación. La filosofía, por su parte, se hunde con sus vuelos intelectuales en lo más recóndito del reflexivo pensar para tratar de descorrer el velo del enigma. La religión, como la entienden hoy la mayoría de los seres humanos, no quiere que el hombre investigue ni piense, sino que trate de sentir la potencia espiritual de la divinidad. En las grandes, como antiguas civilizaciones, la ciencia, la religión y la filosofía se estudiaban todas en los templos, con el fin de hacer que los hombres tuvieran una completa orientación en sus divinas posibilidades. De ahí que, en aquellas épocas, nos habla la historia de la existencia de grandes seres que habían reunido en su conciencia una sabiduría extraordinaria, la que englobaba el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza, hoy ignorados. Vino una decadencia de estas orientaciones trascendentales, la que se debió al egoísmo personificado de las castas, que por vanidad e insuficiente comprensión hicieron de la religión un negocio, de la ciencia un motivo de vanidad, y de la filosofía un ensimismamiento de supremacía intelectual. El mundo actual está en crisis, está en estado caótico. Por eso es necesario retroceder al conocimiento de la arcaica ciencia filosófica religiosa para encauzar a la humanidad hacia la verdadera orientación de la vida. El hombre ecuánime, aquel que sin ser fanático de un ideal especial, es asequible a todas las ideas, a todas las orientaciones, para adquirir un conocimiento global de la ciencia de la vida, y llegará a ser un centro ideal que le permitirá contemplar el panorama de la existencia como el más bello exponente de las potencias universales y divinas que obran en toda la naturaleza. Comprenderá que el hombre es una síntesis de todos aquellos poderes y que la religión, la ciencia y la filosofía son los tres grandes senderos por los cuales la humanidad trata de comprender el misterio de la existencia. Y que quien busque el enlace armonioso que existe en estos tres grandes aspectos de la investigación comprenderá el enigma del hombre. El pensar, filosofía. El sentir, religión. Y el obrar, ciencia. Es la divina trilogía que trae la paz y la felicidad al corazón humano y resuelve el enigma del hombre. Al objeto de una sana comprensión del enigma del hombre, van encaminadas las páginas de esta obra. Y para terminar nuestro prólogo diremos, si es usted sincero y aspira a sabio, no acepte ni afirme nada hasta haberlo estudiado y analizado concienzudamente. La edición que estamos iniciando hoy es la quinta, la quinta edición. Ahí el maestro nos dice que en esta obra fue muy bien recibida y con gran entusiasmo, a pesar del temor que muchos tenían de este libro, el temor de que fuera una especie de plagio de la obra, la incógnita del hombre, de un insigne biólogo francés llamado Alexis Carrel, el cual vivió entre 1873 y 1944. Él escribió La incógnita del hombre. La obra El enigma del hombre, de la cual lanzamos la quinta edición, dice el maestro, es de naturaleza absolutamente distinta a la del gran biólogo Carrel. La nuestra, más humilde, por nuestra incapacidad de analizar los profundos problemas de la biología, se ocupa en estudiar, según las tradiciones más autorizadas, lo que ha sido la evolución del hombre hasta el momento actual y lo que será en el futuro, si el ente humano se da cuenta que por esfuerzos personales puede intensificar su progreso, haciéndose cargo de lo que son y significan sus fuerzas vitales, de deseos emocionales, mentales, sensitivas y concientivas. El hombre realmente no se ha dado cuenta de que posee energías extraordinarias, las que debidamente dirigidas y sublimadas harán de la vida humana algo muy distinto de lo que actualmente vemos en el escenario de la especie. Dice el maestro que al revisar este libro nuestro, que fue publicado por primera vez en el año de 1937, encontramos que en los últimos años no hemos hallado nada nuevo que merezca revisión, sino más bien una cuidadosa meditación, pues los pensamientos estructurados en el libro de mucho pueden servir a los que lo lean juiciosamente, no para creer pasivamente en ellos, sino para inquirir su validez o para negar su importancia, si realmente encontramos que carece de ella. Mas no es honrado establecer juicios sobre algo que no hemos analizado detenida y concienzudamente. El movimiento filosófico-espiritualista en Colombia está llevándose un progreso efectivo en forma gradual y progresiva, como conviene a ideas que no fijan su interés en cuestiones momentáneas, sino que trascienden el concepto actual de la vida a un estado superior de la misma. Concluye este prólogo de la quinta edición diciendo no acepte usted nada de lo que le dice esta obra antes de haberlo meditado y sometido a la observación práctica de la vida, ya que según nuestro axioma, lo que no está en la naturaleza no es verdad. El enigma del hombre Aquí arrancamos con la introducción que nos hace el maestro y dice La palabra evolución se define simplemente como la transformación de un estado a otro. Pero para los propósitos de este trabajo la definiremos como la transformación que se opera en el alquímico laboratorio de la naturaleza en línea ascendente. Es decir, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo. Hay tres grandes vías por las cuales la humanidad trata de explicarse la vida en sus múltiples manifestaciones. Estas vías o senderos de progreso evolutivo son la ciencia, la filosofía y la religión. Este trabajo estará dividido en tres partes. La primera dedicada a la ciencia, la segunda a la filosofía y la tercera a la religión. Aunque aparentemente diversas, estas modalidades no son más que tres expresiones de una misma cosa única y eterna. que bien podría llamarse la ciencia del progreso. En las antiguas civilizaciones, la ciencia, la filosofía y la religión eran enseñadas en los templos de iniciación como que son las tres grandes vías del progreso para la anhelante raza humana. pero vino el materialismo a divorciarlas en perjuicio de la evolución y del consciente del desarrollo espiritual. Aquí les presento de qué consta la obra en su totalidad. La primera parte pues va a tratar sobre la ciencia y en el capítulo que hoy estamos tratando ciencia oficial y ciencia hermética. No les voy a leer todos solo los títulos. La primera parte entonces, ciencia, la segunda filosofía, la tercera, la religión y él incluye una cuarta que es una síntesis hermética de todo el libro. Nos coloca un pequeño glosario donde dice que no húmeno es causa o fundamento. Polarizar es orientar fuerzas en un fin determinado. El electromagnético que reúne en sí dos condiciones. Electricidad que es expansión y magnetismo que es atracción. Arquetipo es un modelo fundamental. Dinamo Génesis es un capítulo más adelante de Dinamo principio motor y de Génesis generación o sea principio motor generativo. Entonces en el enigma del hombre primera parte ciencia ciencia es sendero del poder la naturaleza es el taller de la ciencia ciencia oficial y ciencia hermética define el define el maestro en esta obra ciencia del latín cire conocer conocer para saber si ciencia quiere decir conocer tenemos indudablemente que admitir una ciencia única de la cual surgen las diferentes modalidades que la comprensión de los más adelantados seres de la raza ha catalogado como ciencias o aspectos de conocimientos logrados a través de la experiencia la relatividad de esos conocimientos está en relación directa con la capacidad que por evolución haya logrado cada uno de los investigadores de las diferentes modalidades del saber en relación con la proyección cognoscitiva que ha sido puesta en acción por los seres humanos con el único fin de explicarse la razón de ser de los seres y de las cosas la ciencia oficial ha luchado por encontrar el origen de la vida pero una ligera reflexión nos demostrará que no es posible por medio de las investigaciones que solamente alcanzan el mundo de las formas hallar el origen de la vida la forma es un trasunto o mejor pudiéramos decir una condensación de potencias sutiles etéricas en un estado relativo de inercia y la vida es la potencia oculta invisible imponderable que anima todo lo creado y que sostiene como divino soporte todos los astros y sistemas de mundos que ruedan en el espacio sin límite afortunadamente para una confirmación si se quiere en el sentido material los sabios del laboratorio han demostrado que la materia en el último término se resuelve en energía y que lo imponderable lo sutil lo etéreo por medio de manipulaciones pueden ser densificados de ahí que dichos sabios hayan dicho que de la nada han creado algo porque por desgracia para los sabios materialistas solamente es algo lo denso lo constituido en forma concreta sin haber meditado si quieren el hecho de que todo lo denso lo concreto está sometido o sostenido que dijéramos por las potencias invisibles siempre de mayor poder que las simples reacciones que se puedan observar en los cuerpos de forma constituida así tenemos a los astros de nuestro sistema cada uno con su respectivo volumen y densidad atraídos sometidos por hilos invisibles hacia el sol central que los domina a todos con su potente magnetismo por la ley de analogía nos damos cuenta del trascendental valor de los conocimientos que nos legaron los antiguos sabios hermetistas de épocas que se pierden en la noche de los tiempos el principio hermético dice tal como es arriba es abajo y tal como abajo es arriba ha sido ya probado por las experiencias del laboratorio ya que el cuidadoso estudio del átomo ha llevado a los sabios modernos a la conclusión de que él está compuesto de un protón como centro y de electrones que giran a su alrededor así tenemos en lo infinitamente pequeño una analogía exacta de lo infinitamente grande el sol y los astros que tras él y por él evolucionan estamos llegando a esa edad anunciada por los profetas en la cual unidas conscientemente la ciencia la filosofía y la religión han de marcar el derrotero que la humanidad ha de transitar en la vía de perfección y evolución constante siguiendo el plan propuesto en la presente obra haremos un bosquejo a grandes rasgos de los alcances de la ciencia oficial marcando los nexos entre el lento paso de los científicos de la escuela materialista y el elevado y extraordinario conocimiento de los sabios espiritualistas podremos ver que ambas escuelas tienen razón pero los sabios espiritualistas sobrepasan en todo los alcances de la escuela oficial y es que los materialistas estudian el fenómeno y los espiritualistas estudian el nómeno o sea el movimiento esencial de la vida que es la que produce la creación y la transformación de los seres y de las cosas muchas son las teorías que se han emitido acerca de la creación o mejor dijéramos formación del planeta que habitamos la más aceptable de todas es la de la o sea la de la condensación gradual de la nebulosa hasta convertirse en forma es decir que antes de ser forma densa fue gas esta teoría o sea la de la la más lógica de las hasta ahora conocidas por la ciencia oficial coincide exactamente con el sabio conocimiento de los ocultistas que reconocen la existencia de una substancia llamada acasta que en su movimiento empieza a polarizarse creando corrientes definidas de ese éter universal y organizado por por estas corrientes un segundo llamado bayú aire el cual por la fricción de sus moléculas produce el calor acné y que luego descendiendo más en ese estado de vibración crea un cuarto aspecto de la sustancia universal hidrogenado llamado apas hasta llegar más tarde por la mayor solidificación de sus moléculas a constituir o crear las formas densas o sea pritbi para quienes estén interesados más en conocer en estas vibraciones existe una conferencia de la cual tratamos ya hace algunos meses y que está ahí en el canal para que la puedan consultar y tener mucha mayor información al respecto la palabra creación la estamos empleando y la emplearemos siempre en el relativo sentido de emanación y no en el absoluto que se ha pretendido darle de crear por hacer algo de la nada pues de la nada nada se hace lo que en un momento determinado llega a ser forma tiene necesariamente una causa que la produjo la tierra desde su formación ha pasado por larguísimos procesos de transformación y evolución hasta llegar al estado actual y así ha de seguir gobernada por la misma ley por los siglos de los siglos la ciencia oficial está también hoy de acuerdo con el saber de los filósofos en el hecho de que nuestro planeta ha pasado por cuatro grandes periodos en su formación y evolución encontrándonos actualmente en el quinto el primero de estos periodos es llamado polar el segundo hiperbóreo el tercero lemúrico el cuarto atlante y el quinto que es en el que nos encontramos es llamado ario el primer periodo es llamado polar porque la tierra en formación se hallaba cubierta de hielo y bruma como lo están actualmente en los polos del planeta la forma relativa donde se hizo sensible la vida están apenas en formación en medio de las dificultades que ofrecía dicho periodo para el desarrollo y organización de los cuerpos de forma constituida ese periodo se cuenta hasta la época en que las fuerzas solares fueron penetrando gradualmente en esa capa fría y la fueron diluyendo o eterizando hasta que la tierra pudo recibir directamente las fuerzas magnéticas del astro rey es necesario advertir que en el núcleo central que servía de eje a la formación del planeta existía y existe una gran cantidad de energía interatómica que busca expandirse haciendo aumentar gradualmente el volumen de la corteza o envoltura al dinamizar sus principios en los electromagnéticos de irradiación este núcleo o vórtice electromagnético es lo que pudiéramos llamar la especialización de las energías intracósmicas para formar o concretar las moléculas que han de crear los nuevos cuerpos el fuego interterrestre no es como han creído los científicos de la ciencia oficial un fuego común y corriente que para ser alimentado necesita materias en combustión este fuego es un campo electromagnético de energías cósmicas en un muy alto estado de vibración una una ligera reflexión para resaltar el hecho de que no es posible que exista un fuego interterrestre alimentado por materias en estado de combustión experimental y científicamente está comprobado que por cada 30 metros de profundidad en la corteza terrestre sube un grado el sube un grado el termómetro así tendríamos en 100 metros 3 grados en 1030 grados en 10300 grados y en 100.000 3.000 grados estado de tensión este que no es soportado por ninguno de los cuerpos conocidos las experiencias de Enrique Moissane otro francés vivió entre 1852 y 1907 fue un Nobel de química que construyó un horno de arco eléctrico en ese horno probaron que no hay cuerpo alguno de los conocidos que pueda soportar tal tensión así queda demostrado dice el maestro que el calor interno de la tierra es electromagnético y no es proveniente de un fuego con materias en combustión unas imágenes como para alimentar un poquito la imaginación de ese enigma del hombre en el cual estamos inmersos y buscando cada día algo que nos saque de ahí hasta ahí fue el primer capítulo del maestro vamos a hacer aquí un pequeño resumen como para tener mayor claridad el maestro rojas afirma que el camino hacia la sabiduría se logra a través de la combinación armoniosa de la filosofía de la religión y de la ciencia o sea del pensar del sentir y obrar estos tres aspectos de la investigación deben ser buscados en conjunto para comprender el enigma del hombre y alcanzar la paz y la felicidad en la vida dice también el maestro que la ciencia oficial es aquella que se ha desarrollado a través de la experiencia y se basa en el entendimiento de seres más avanzados de la raza quienes han estado trabajando por encontrar el origen de la vida sin embargo aclara que no es posible encontrarlo a través de investigaciones que solo llegan al mundo de las formas define a la forma como una condensación y manifestación física de potencias o energías sutiles etéricas en estado relativo de inercia que la sostiene y anima dice también que las grandes civilizaciones antiguas la ciencia la religión y la filosofía se estudiaban en conjunto en conjunto templos enfocando las enseñanzas a las posibilidades divinas a los humanos y eran dirigidas por grandes seres que habían acumulado una sabiduría extraordinaria que encerraba globalmente el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza también también dice que la decadencia de esas orientaciones trascendentales se debió al egoísmo de las castas que hicieron de la religión un negocio de la ciencia un motivo de vanidad y de la filosofía un egocentrismo que de supremacía intelectual el maestro explica que el principio hermético como es arriba es abajo ha sido probado por experimentos de laboratorio ya que el estudio cuidadoso del átomo ha llevado a los científicos modernos a concluir que está compuesto por un protón como un centro y protones que orbitan a su alrededor al igual que el sol y los astros que se desarrollan a su alrededor también concuerda el maestro con la teoría de la plaza que sugiere que la que la condensación gradual de una nebulosa dio origen a la formación de nuestro planeta también relaciona que existe una sustancia enrarecida llamada casa la que se polariza y forma los diferentes estados fuego aire agua y tierra lo que conduce a la creación de formas densas también enfatiza que la palabra creación se usa en un sentido relativo de emanación en lugar de creación absoluta de la nada nos dice también que nuestro planeta ha pasado por cinco grandes periodos en su estado de formación y evolución el primero llamado polar el segundo hiperbóreo el tercero demúrico el cuarto atlante y que actualmente nos encontramos en el quinto llamado ario nos refiere que el fuego interterrestre ubicado en el centro de la tierra no es un fuego que necesite materiales en combustión para ser alimentado para ser alimentado hacia fuego en cambio en el campo dice que en cambio es un campo electromagnético de energías cósmicas en un alto estado de vibración fuego que es una especialización de las energías intracósmicas para formar o concretar las moléculas que han creado los nuevos cuerpos concluye que las experiencias de un biólogo francés Enrique Moussin en su horno de arco eléctrico probó que no hay cuerpo alguno de los conocidos que pueda soportar tan alta tensión y temperaturas lo que demuestra que el calor interno de la tierra es electromagnético y no un fuego que requiera materiales en combustión hasta aquí la primera lección del enigma del hombre muchas gracias por su amable atención y no